Hola a todos, este vídeo es exclusiva para el grupo de usuarios de Jotón en español, el grupo que hemos creado para intercambiar conocimientos y experiencias los que tenemos equipos de esta marca, sea cual sea el equipo. Esta es la continuación de la review que he hecho del Omni IR Loader, el equipo que permite cargar IRs y usarlos... Bueno, os veis el vídeo que os lo dejo aquí y así os enteráis de qué es capaz de hacer este pequeño. Hoy lo que vamos a hacer es probar en la práctica cómo es capaz de alterar el sonido y mejorarlo. Para ello tenemos un amplificador que tiene una salida de línea que no tiene emulación de altavoz y a esa salida le hemos conectado el Omni IR. Lo vamos a probar con la emulación del IR y sin la emulación. Para eso además hemos utilizado una característica que tiene el Omni IR que es la salida doble, una salida procesada y una salida sin procesar. Y así vamos a oír el sonido del amplificador sin la emulación del IR y con la emulación del IR. Las dos están conectadas a la tarjeta de sonido, así que lo que haré será tocar algo, mal como siempre, ya sabéis, pero bueno, es lo que sé tocar. Y vais a oír lo mismo, es exactamente lo mismo a través de la emulación del Omni y sin la emulación del Omni. Vamos a ello. ¡Gracias! 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 Bueno, habéis visto los vídeos repetidos. Es exactamente lo mismo, solo que alternando uno y otro de los sonidos. La diferencia pues se nota. He cogido un IR de un Marshall 4x12 y bueno, según vas cambiando L y R, pues se va cambiando el sonido. Lo normal en estos casos, solo que la ventaja es que lo tenemos contra un amplificador que de otra manera sonaría mal si lo conectamos directamente a mesa o a nuestra interfaz de audio. Y además fijaos la gracia de tener las dos salidas, es decir, puedo grabar la salida limpia y la salida procesada y así tener como un backup de la salida limpia por si me interesa después procesarla con alguna otra cosa. Espero que os haya sido útil. Cualquier duda, cualquier pregunta, en el grupo de Jotón en español la podéis hacer y atentos que vienen más vídeos de Jotón. ¡Nos vemos!